Y punto y final para el circuito provincial de la BTT de este año fue en el Bonillo. Juan Moreno se proclamó campeón del 15º circuito provincial de la BTT. Le valía con finalizar la prueba del Bonillo para sumar los puntos necesarios, pero certificó su victoria a lo grande con un triunfo en la prueba. En Féminas, Alfonso y Villar ya se había proclamado vencedora de forma matemática semanas atrás, un título que refrendó con un nuevo triunfo en esta prueba. Gracias.